Bueno, la corona de Inglaterra, al ser una institución constitucional, recibe dinero de diversas fuentes. Entre ellas, pues, destacan, ya nos lo decía Gustavo, la subvención real y, por supuesto, los impuestos de los ciudadanos. Valentín Cataldo es un tema que lleva generando muchísima polémica. Pero, a ver, ya vimos el tema de lo que se le aporta, es decir, para mantener a la casa real. A la realeza. A la realeza, porque se mantiene en cierta parte. Pero también hay gastos, bueno, perdón, hay ingresos que generan de diversas fuentes también. Y también el dato es muy interesante. A ver, la familia real, Ale Memo, buenas noches, es una máquina de dinero, esa es la realidad. Tan solo durante los festejos del jubileo en este mes de mayo y junio, se estima que se vendieron souvenirs por 250 millones de libras, es decir, 7 mil 500 millones de pesos. Poquito menos, 7 mil 300 millones de pesos. Es una locura. Eso es lo que vende para un evento como el jubileo la familia real. Estos ingresos no quiere decir que van para la familia real, van parte sí de los souvenirs oficiales. Y para los pequeños comerciantes, que justamente en todo Reino Unido hay muchísimas tiendas de souvenirs, porque la gente quiere comprar la campanita, la cucharita, la tacita, con el logo. ¿El llavero o el imán? El imán, para el referido o el imán. O la postal, todavía hay quien compra postales. Bueno, que en Londres las postales todavía son muy, muy utilizadas. Por supuesto, en México no, pero en Reino Unido totalmente, sí. En Londres, a ver, se espera que de este funeral se recauden por lo menos 60 millones de libras de souvenirs. Esto, pues básicamente va a ir también para los pequeños comerciantes que venderán la taza, cosas conmemorativas que la gente querrá tener de este momento histórico, especialmente los británicos. Porque a ver, me queda claro que en las tiendas de souvenirs van a seguir vendiendo cosas de la reina, pero no quieren perderse la oportunidad de algún objeto que para ellos represente algo. Por otro lado, las visitas a las residencias de la familia real, es decir, al castillo de Windsor, al palacio de Buckingham, que en verano se puede asistir, es en el único momento. ¿Por qué en verano? Porque en verano la reina no estaba en el palacio de Buckingham. Entonces, la gente podía entrar a ciertas partes del palacio. Entonces, justamente de las visitas a las residencias y a ver los coches, los carruajes de la reina, pagas por ver los carruajes, pagas también por ver los caballos. ¿Pero este recurso queda para la familia real? Ese sí queda para la familia real. Y de esas 3.5 millones de visitas, son aproximadamente 49 millones de libras lo que se recauda. Es decir, más de 1.300 millones de pesos. Y bueno, nada más, por último, los souvenirs al año, cuando no hay ningún evento espectacular, son, ascienden las ventas, los ingresos, a 20 millones de libras. Cerca de 600 millones. Oye, y se espera, ¿cuál es tu pronóstico con el cambio de estas cifras? La reina Isabel II era, pues, extraordinariamente popular, muy cercana a la gente. Me parece que a Carlos III le costará un poco de trabajo ganar esta popularidad. ¿Eso impactará, por ejemplo, en alguien que quiera acudir a un souvenir y que no quiera de Carlos III? Desde luego va a afectar, Ale, ¿por qué? Porque, dadas las encuestas, tan solo en el mes de junio, el sitio YouGov dio a conocer que la popularidad de... Bueno, analizó la popularidad, hizo encuestas, muestreos sobre la popularidad de cada uno de los integrantes de la familia real. Y, en primer lugar, aparecía la reina Isabel. Su popularidad al mes de junio era de 75%. También recordemos que el mes de junio fue el mes en el que se llevó a cabo su jubileo. Entonces, bueno, ahí había quizá un poquito más de amor por la reina, por ese evento, por ese momento. Más emotividad. En segundo lugar, con 68% de aprobación, está ahora la princesa de Gales, Kate Middleton. Perdón, recordemos que el título de princesa de Gales lo ostentaba la princesa Diana. Entonces, seguramente los souvenirs por William y por Kate van a subir las ventas. Pero el rey Carlos III se ubica, al menos se ubicaba hasta el mes de junio, en el séptimo lugar, con 42% de aprobación. 42% contra 75% de la reina Isabel. Entonces, bueno, pues eso seguramente se verá reflejado en la venta de souvenirs. Y, a ver, también para nadie es sorpresa que el porcentaje de popularidad del rey Carlos III sea bajo, porque este año justamente la policía inglesa Scotland Yard abrió una investigación por algunos manejos que no están claros en la fundación del príncipe Carlos. Bueno, pues ya veremos también cómo se disparan las cifras de turismo. Seguramente esta noticia de la Vuelta al Mundo habrá muchos curiosos que quieran ir a visitar precisamente los espacios de la familia. Y el debate me parece que se vuelve a calentar sobre de hasta qué punto los ciudadanos, el ciudadano común y corriente como nosotros, tiene esta obligación de mantener en cierta parte justamente este sistema monárquico. Ahí está el debate. Dicen que es momento de la transición, que es momento de cambiar. Me parece que será digno de estarlo conversando y analizando. Por supuesto, y aquí lo estaremos. Muchas gracias, mi querido Valentín. Gracias. Que tengas excelente fin de semana. Gracias.